Antes de abrir el sobre, te voy a volver a hacer a ti la misma pregunta. Lumila, ¿tú tienes alguna duda de que tu hijo de seis años sea hijo de Abel? ¿Sí o no? No. Ninguna duda. ¿Existe la posibilidad de que sea Aníbal? No. Ninguna. Bueno, hemos hablado con Aníbal. Vamos a ver qué es lo que dice Aníbal. Fernando Miguel, el investigador de esta historia, conversó con Aníbal. Y eso fue lo que Aníbal dijo. Cabe la posibilidad de que ese niño sea tu hijo. No te puedo hacer nada. ¿Hay la posibilidad de que sea? Puede ser, tal vez. ¿Hace cuánto tú estuviste con él? ¿Cuántos años vas a poder sentir su hijo? ¿Por ahí? ¿Ese tiempo? Sí, en ese tiempo nomás. Vamos a poner el audio otra vez. A ver si hemos escuchado todos bien. Lo que está diciendo Aníbal es que puede ser el papá y no Abel. Es decir, él está dudando. Todos hemos escuchado lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. ¿Quiero escuchar otra vez el audio de Aníbal? Porque no dice no, ¿ah? Cabe la posibilidad de que ese niño sea tu hijo. No te puedo hacer nada. Si es o no es. ¿Hay la posibilidad? Puede ser, tal vez. ¿Hace cuánto tú estuviste con él? ¿Sabes cuántos años vas a poder sentir su hijo? ¿Por ahí? ¿Ese tiempo? Sí, en ese tiempo nomás. ¿Ven está, pues? Está loco. ¿No estás loco? Está loco. Eres cínica tú. No, no, señor. Yo no soy cínica. El búho es el que te hacía la carrera para que el Aníbal te lleve al hostal. El búho. El búho. ¿Quién es búho? El búho. Tú lo conoces. El que le manejaba la moto del Aníbal. A ver, cuando tú has hablado con Aníbal, Aníbal te ha dicho lo mismo que nos ha dicho a nosotros. ¿Te ha dicho yo tengo una duda? Sí, también me lo dijo. ¿Y vienes así? Yo no entiendo. ¿Y Aníbal vive así, feliz de la vida, dudando de ser el papá de un niño? Andrea, incluso yo le dije a él, le dije así, mira, déjame que yo solucione mi problema y después, si tú, si que no es mi hijo, yo mismo puedo acompañarte contigo de vuelta y lo podemos encarar a ella para qué, para que todo lo que están viendo sepa la clase de mujer que es ella, ¿me entiendes? Yo estoy dispuesto. ¿Por qué no lo trajiste? Bueno, le dijimos y él no quisiste. ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué tú le estás metiendo sus enterías en la cabeza? Mira, para empezar, el problema no es contigo, el problema es con ella. En primera. Para empezar. Bueno, pero es tu pareja y quiere acompañarla. Es tu pareja, pero no es tu hijo. ¿No es tu hijo? No, es su hijo. ¿Cómo es su hijo? Es su hijo, porque él, él lo cree como un padre, él lo ve como un padre, él está al lado de ellos, él cuando se enferma está enfermo, escúchame. Ya, a ver, vamos a parar aquí y vamos a ir de una vez por todas al video, violins, vamos, vamos al video. Ante la ley, ante la ley, yo tengo el sobre aquí, lo estoy abriendo en este momento, para la ley, el padre es Abel, no es otro. Abel duda de la paternidad porque ella tuvo una relación antes con su amigo, amigo de Abel, el amigo Aníbal, también mototaxista, él también es mototaxista, trabajaban juntos y al final él se enamora de Luzmila. Él duda de la paternidad. A mí honestamente me llama la atención, creo que a todos, todos nos hemos sorprendido cuando el investigador de esta historia, Fernando Miguel, se comunica con Aníbal y Aníbal y le pregunta si existe alguna duda, si él piensa que quizá el hijo de Abel pueda ser hijo suyo y él dice, la verdad que puede ser, dice, ¿no? Puede ser, tal vez, no estoy seguro, me sorprende, ¿ah? Y te lo digo Luzmila porque en ningún momento dice, no, de ninguna manera, no existe posibilidad de alguna, yo no soy el padre, no, él duda, pero tú lo has escuchado. Está mintiendo. Pero a ver, ¿por qué tendría que mentirse? Al final él, ¿por qué quisiera tener un hijo? Cuando yo salí embarazada de Abel, yo con Abel ya teníamos como cuatro meses saliendo y de eso, Aníbal, cuatro meses atrás que no venía. Ya, pero ¿por qué él duda? Me lleva la atención y ¿por qué duda también Abel? Hay dudas, entonces eso sí me sorprende. Yo no te estoy diciendo que no te crea, pero sí tú ves el programa y hay muchas mujeres que a veces vienen aquí, aseguran una cosa y el resultado determina otra cosa. Andrea, otra cosa, mira, lo que pasa, mira, como ella me decía que yo me desaparezca de mis hijos, que soy un mal padre, que por ella que yo me muera, porque afirma que él es buen padre, ¿ya? Sí, no lo es. Y tú eres un buen padre, Abel, ¿tú consideras que eres un buen padre, por cierto? Mira, yo, ¿cuántas oportunidades he querido llegar a un acuerdo con ella? A conciliar y ¿sabes lo que me decía ella? Que el juez ya le ha determinado que ella tiene la custodia, que yo no tengo ningún derecho, yo perdí todo. ¿Me dijiste, no? Sí. Que yo no tengo derecho a mis hijos. Abel, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si yo leo los resultados ahora y el resultado es negativo y tú no eres el padre del hijo que tú has firmado de seis años? Mira, no va a cambiar ni nada porque va a ser lo mismo. Porque, como dices, yo lo tuve cinco años, ¿no? O sea, yo lo vi nacer, yo lo vi crecer, no todo el tiempo, hasta que donde terminó el amor con ella. ¿Tú lo quieres? Sí, lo quiero. ¿Lo amas? Si no lo amas, entonces no vendría aquí, no estuviera buscándole el problema a ella, quizás incomodándole a él, quisiera poder conversar, lo hubiera dejado un costado como otros padres, no sé qué, no me interesa, si me denunciaste, me denunciaste, ya, ahí queda. No, pues yo sigo. ¿Tú lo amas? Lo amo. Entonces sería muy triste si es que el día de hoy yo te leo el resultado negativo. Sí. ¿Tú antes quisieras decirle algo a tu hijo? Hijo mío, por más que no seas mi hijo, me duela o no me duela, siempre vas a ser mi hijo y siempre vas a estar aquí. Por ti me hice los tatuajes para nunca que sepas que no te haya olvidado y que siempre vas a estar dentro de mí. Puedas o no seas mi hijo, pero ya naciste dentro de mí y siempre te voy a llevar dentro de mi corazón. Acá hay dos situaciones distintas. Por un lado uno puede conmoverse con lo que está diciendo Abel y por otro lado para John y para Luzmila es mentira, con puras mentiras todo lo que dice él. Pero lo que no es mentira y lo único que realmente nos va a decir la verdad de esta historia es este resultado que yo tengo aquí en mis manos. Está aquí el niño, él está aquí, está en otro espacio. Así que si el resultado sale positivo, tú después de mucho tiempo te vas a poder reencontrar con él. Ahora sí voy a leer los resultados y lo que termina este examen de ADN es lo siguiente. Luzmila, ¿tú estás segura de que tu hijo es hijo de Abel? Sí. Segurísima. Totalmente. Y lo que determina este resultado de laboratorios violins en los siguientes. Abel, Emerson, Condeso, Alejo. Si es el padre, no hay ninguna duda, es tu hijo. ¿Y ahora qué me vas a decirme? ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Ah? ¿Qué me vas a decirme ahora? No, señora. No, señora. No, usted misma me dijo, en el tiempo que él me vino a agredir a mi trabajo, en el tiempo que él destrozaba las cosas en la casa cuando nosotros vivíamos, usted misma me dijo, ponle la demanda, yo te voy a apoyar. Y ahora viene acá descaradamente, discúlpeme, pero descaradamente, doble cara, vienes a apoyar a mi hijo. Cuando usted misma me dijo, denúnciale porque para que te pase, para que sea responsable, para que deje de estar tomando y tomando. A ver, pero aquí el problema es entre los papás son Luzmila y Abel Elida. Yo quiero que ingrese el doctor Miguel Alegre de una vez por todas y tratemos de llegar a una solución el día de hoy. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo está, doctor Miguel Alegre? Buenas noches. A ver, tratemos de llegar a una solución el día de hoy. ¿Hay algo que le quieras decir a Luzmila tú, Abel, porque has dudado de su palabra? Mira, entonces párate, por favor, y habla con ella. No, lo único que yo quiero es... No, primero lo primero, ¿no? Si dudo de una mujer... Es que yo como ella no quiero nada. No, 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 no. Una cosa, yo sé que no quiere nada. Yo estoy hablando del perdón y las disculpas. Has dudado de la mamá de tus socios. Sí, he dudado por la forma como... O sea, qué cosa. Me estás humillándome públicamente. Me estás haciendo ver como una mala mujer. No lo soy. Jamás te he tratado mal. Jamás te he tratado mal. Te he lavado, te he cocinado, te he atendido. No, 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 no. Te he hecho muchas cosas. Mira, por ti yo andaba sucio. ¿Qué andaba sucio? No, asco. Porque tú no te gustaba bañarte, porque a ti no te gusta ni el agua. Ah, no, el agua. Yo me he dedicado a trabajar cinco años por ti. Yo nunca he trabajado. Yo me sorprendo que... No, silencio los dos. Me sorprendo que en esta época, en esta época, hoy, el día de hoy, una mujer sea una buena mujer si es que te lava, te plancha. Y lo peor de todo es que me llama la atención cuando un hombre le echa la culpa a una mujer y le dice, por tu culpa andaba sucio. Cuando uno anda sucio es porque no se bañe, porque es un cochino. Lo siento, disculpame. Pero no me dejas a decir, no, 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 un ratito. No, Elida, para acá. Porque de verdad a mí me da vergüenza hablar de esto. En esta época, mujeres empoderadas, mujeres poderosas, mujeres fuertes, mujeres que trabajan. A ver, si un hombre te dice, yo por tu culpa ando sucio, porque no me lava, lávate tú la ropa, pues. Porque ningún hombre que sea un hombre limpio sale a la calle sucio y echándole la culpa a una mujer y diciéndole, salgo sucio y voy a trabajar sucio, porque tú no me lavas la ropa. Que no seamos ridículos, pues, de verdad. Andrea. El que sale sucio es porque no se baña, punto. Andrea, lo que pasa es que la verdad no sale. No, no, no eres un niño, no eres un niño. El pantalón todo sucio y era muy celosa. Demasiada. Que vergüenza. Elida. Que vergüenza. Que vergüenza, de verdad. Señora, disculpe. Siendo mujer y amando así. Elida, enséñale a tu hijo, enséñale a tu hijo, o enséñale a ustedes a sus hijos, pues, que tienen que lavar su ropa. De verdad, yo no puedo creer, Elida, que tú me puedas. Yo respeto que tú estés aquí, pero no me digas, pues, que tu hijo salía sucio a la calle a trabajar porque la mujer no le lavaba la ropa, o no se la planchaba y salía con la ropa arrugada. Agarras tus manitos, estos dos brazos donde te has tatuado el nombre de tus hijos, agarras tu plancha, te planchas tu camisa o tu polo, y vas y también agarras y lavas la ropa. No me vengan con estas ridiculeces porque no, de verdad que no. No saben ni hervir a vos. Doctor Miguel Ale. Andrea. ¿Qué hacemos? No, no, no. Andrea, este es un caso donde hay dos menores, y los dos menores han sido reconocidos por el padre de manera voluntaria. Por lo cual, la señora ha interpuesto una demanda de alimentos. El juez ha fijado una pensión de alimentos en 700 soles, es la pensión de alimentos, 350 para cada hijo. Él ya está debiendo la suma de 9100 soles. Ya está debiendo, y ojo, es hasta el 2021. Todavía hay una deuda más por cobrar. Pero es un montón. Así que, en base de estar dudando, lo que él debe hacer es ponerse al día en el pago de la pensión de alimentos, porque si no, esto va a terminar en la etapa penal donde corre riesgo su libertad. Exacto, y nadie quiere que termines en la cárcel. Por ende, lo que tienes que hacer es lo que tienen que hacer todos los padres morosos, los padres que deben la pensión de alimentos, que es trabajar para poder pagar, y de esa forma no ir al penal. Eso es lo único que hay que hacer. Y yo quiero que, por favor, usted se reúna con Abel, converse con él, converse también, porque aquí hay un tema que es el hecho de que él pueda ver a sus hijos. Si bien... No, no puede decir que no, porque te voy a decir claramente... No, un ratito, te voy a decir algo claramente, Luzmila. Las medidas de protección son contigo, no son con tus hijos. Sí, pero... No son con tus hijos. Conversa con el doctor Miguel Alegre. Contigo no, a ti no, y yo lo entiendo, y obviamente es lo que dice la ley, pero en ningún momento hay un documento que diga que él no puede acercarse a tus hijos. Y entonces hay que también ser respetuosos de la ley. Conversa con el doctor Miguel Alegre. Yo les agradezco por haber venido. Gracias, Luzmila, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, John. Me encantó conocerte. Muchas gracias. Y celebren ese bonito amor que ustedes tienen. Gracias, Abel. Gracias, Celina. Estas son las historias de... No, ellos se van, llegan besándose y se van besándose. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido.